Señoras y señores, estamos disfrutando el partido de Máster de Londres, de esta vez de tercera categoría. En este momento estamos viendo al rival de Oscar Ferretti, Fernando Bianco. El partido que se está disputando en la sede de PASCO, en la cancha 3. Así que disfrutemos este partido del Máster de Londres. Ferretti está teniendo el saque. Ahora estamos viendo a Fernando Bianco. Voy a empezar a Fernando. Una excelente pesada de bocha. Deformando. Deformando. Gracias. Muy buenas respuestas de Fernando Bianco. Ahora el saco lo tendrá Fernando, acaba de ganar por ese lindo golpe, esa linda respuesta a Oscar Ferratis. Así que sigamos disfrutando este partido de tercera categoría. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así de esta manera lo vamos despidiendo de este partido de Máster de Londres entre Fernando Bianco y Oscar Ferrati del torneo Máster de Londres. Para todos ustedes informo motivos del más para circuito tenis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!